Bueno y vamos Berito, vamos a arrancar con una noticia que tú que tienes un vehículo, yo también que tengo vehículo. Mucho cuidado por favor, porque hay una conocida forma de robo a los vehículos que está presente en nuestro país. Y es que es muy posible que le puedan lograr clonar el control remoto de la alarma de su auto sin que usted lo sepa. Y es que esto se debe a la falla que tienen algunos modelos de este tipo de alarmas, que permitiría que los ladrones puedan abrir muy fácilmente un vehículo y pues obviamente le roben las cosas que están al interior o también se le puedan llevar su carro. Y eso es lo que más temor tenemos, porque con tanto esfuerzo haces o trabajas para comprarte un vehículo. Y es que, bueno, los delincuentes descubrieron un código que viola la seguridad de estos, haciendo posible su clonación y posterior robo. Realmente es alarmante, pero les contamos algo. Si se puede evitar, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo aprendemos a evitar que esto suceda? A continuación lo sabremos. A ver. Hace pocos días este video captado por cámaras de seguridad en Urdeza, al norte de Guayaquil, causó asombro y pánico ante la población. Un sujeto con un dispositivo electrónico en la mano, en cuestión de segundos, abrió un vehículo, lo encendió y se lo llevó. Este modus operandi es una nueva modalidad de robo que consiste en la clonación de alarmas de autos. El delincuente o lo malhechor ha tenido acceso al control del vehículo y este a su vez ha hecho uso de un control universal para poder programar el control original del vehículo. Hay una programación, uno aplasta dos o tres veces el botón de apagado y procede a activar el otro control. Se activa el foquito del control universal y se puede hacer la clonación. El riesgo se genera cuando descuidamos la alarma de nuestro auto, ya sea en talleres, parqueos o lavadoras de carro donde el control queda vulnerable ante la manipulación de otros. Y es que este método no es complicado. Los controles remotos envían su señal a través de ondas electromagnéticas al receptor ubicado en el auto. Cada vehículo tiene un código único que puede ser abierto por un control universal previamente configurado y que se puede comprar sin ningún inconveniente en internet. Los autos modernos son más vulnerables a este tipo de robos y el experto nos explica el porqué. Actualmente hay controles y ya los vehículos no tienen el switch sino el botón de encendido. Y ya solamente con el control no necesito llave para aperturar el switch. Entonces me puedo robar un vehículo porque ya el control tiene la programación para activar la situación del vehículo. Pero además de no descuidar la alarma, ¿cómo podemos protegernos ante este tipo de robos? Tiene que tener obviamente ubicación GPS que nos dé una alerta a nuestro celular o que desde el celular podemos activar o desactivar la apertura o cierre de puertas. Y por último hay un seguro que tenemos que tener los vehículos. O sea, el que invierte en un vehículo tiene que también saber que tiene que invertir en seguridad a su inversión. Según cifras de la Policía Judicial, en el 2019 en Ecuador más de 500 autos fueron robados y solo la mitad se pudieron recuperar. Recuerde que la alarma es solo un complemento de seguridad, por ello lo más recomendable es guardar el vehículo en un garaje aunque sea por corto tiempo.